En el Salón Amarillo de la Gobernación de Napo, en presencia de las autoridades de las instituciones públicas y CAATs municipales, este 31 de enero se conformó el Consejo Provincial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El gobernador de Napo mocionó un nombre para ser considerado como secretario administrativa. Se estableció una hoja de luta y dentro de esa hoja de luta está justamente la designación del secretario administrativo, el secretario técnico. Estamos iniciando el proceso de la contratación de una persona especializada en temas de seguridad ciudadana que debería ser el gestor. Aspiramos que en el programa de los próximos días la gobernación de la provincia pueda contraria con esta persona hasta tanto. Me permito sugerir, de pronto pongo consideración de ustedes para que lo podamos decidir, compañeros. El nombre de la doctora Laura Peña Fiel, que es la asesora jurídica de la Gobernación. El nombre de Laura Peña Fiel, jurídica de la Gobernación, tuvo la acogida de todos los participantes en esta reunión, la misma que dio a conocer la importancia de este Consejo de Seguridad. En este sentido, recordemos primero a qué se enfoca la seguridad ciudadana. En el marco del Buen Vivir, es la política o acción que desarrolla el Estado conjuntamente con la ciudadanía para asegurar una convivencia social pacífica, apropiación pacífica de espacios públicos de encuentro ciudadano, precautelando la integridad personal e inclusión social con el pleno respeto a los derechos fundamentales. Una de las instituciones principales en el control de la seguridad es la Policía Nacional. Es por ello que se nombró al Mayor Cristian Díaz, quien estará a cargo como Secretario Técnico. Y en conformidad a la base legal, las instituciones públicas inherentes a seguridad formarán parte de este Consejo. El presidente será el gobernador, los integrantes, el prefecto, director del Consejo de la Judicatura, presidente de la Corte Provincial de Justicia, fiscal provincial, comandante subzona de la Policía Nacional, delegado de las Fuerzas Armadas, intendente de Policía, coordinadores zonales, directores provinciales de ministerios inherentes a seguridad, representantes de los GATS municipales, director ejecutivo de la zona ECU-911, así como también el secretario administrativo y el secretario técnico. De esta manera quedaría conformado el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana y hasta el 15 de febrero se deberá presentar el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica. ALI TV, la Televisión Pública de Napo.